Más, 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 ahí, ahora cambia atrás 2.8, dale, dale más, más atrás, más atrás, más, 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 vale, adelante ahora ya, hacia el árbol Sí, sí, mira, hasta el árbol, pues en el vídeo no se ve, alguno dirá, ¿y por qué da tan despacio? Dale atrás, dale atrás, no iría tanto, Santi, gira todo hacia mí y déjalo venir, que no es para tanto Gira todo hacia mí y déjalo venir, déjalo venir, dale un tirón, dale, que ya libra, dale, Santi, dale Ahí, ahí, ¿verdad qué? Pues ya verás como en el vídeo no se ve nada, acojona, inclina, y no es eso Inclina, inclina y está deslizante, ese es el problema, cuidado, aparte que van a venir por aquí No, había que sacarlo de aquí, eh Los vitalos para allá, por ahí lo que nos suben Esto es una lateral, esto es una lateral jodida porque está, ¿qué es eso? Veo las ruedas nuevas Muy buena Saca los bloqueos ya para maniobrar Y no parece, no parece que sea nada, ¿eh? Sí, sí, va bien, va bien, va bien Vas bien, vas bien Vas bien, sigue Cambia todo a tu derecha ya, todo, todo a la derecha Todo derecha y déjalo venir sin miedo, eh Tienes tres metros atrás o cuatro Dos metros Un metro Dale, dale más, 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 vale, hasta el árbol Atrás otra vez Dale, te aviso yo Dos metros Un metro Un poco más, un poco más, ahí Ya te libre Ahora ya de una maniobra lo haces, ¿eh? Ahí, no inclina tanto Sigue, sigue, sigue Dale tirón, dale fuerte para adelante Dale, todo seguido, todo seguido Ahí Solo que desliza y acojona Es verdad porque desliza mucho Un seco no haces bien, pero un mojado, caray ¿Qué? Pues es un mancho